Un trozo del fuselaje, imaginaros lo que tenía que ser esto, increíble, trocito del fuselaje aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, la aventurilla empieza hoy. Ya estuvimos por esta zona, que es la zona de la Serra de Llevaría, y la zona y la aventura empieza un poquito aquí. Era un 13 de marzo de 1994 cuando una avioneta se estrella en la Serra de Llevaría. Y bueno, pues la idea, bueno, dice que se estrelló en el término municipal de Capsanas, Tarragona, pero bueno, es aquí. Como ya estuvimos aquí, sin ver vídeo, aquí os lo dejo anclado, la última vez fuimos al radar meteorológico de Tivisa, y ahora la idea es encontrar esa avioneta. La ruta no es fácil, tenemos dos handicaps, una que ha salido muy tarde, que no sería una novedad, y la otra es que hace bastante aire, y la ruta es bastante pedregosa. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos dar con la avioneta. Tivisa. Bueno, el pueblo, estamos en Llevaría, es un pueblo malmaco, un poquito, malmaco. Estamos intentando encontrar la ruta que va hacia allí, parece que marca por allí. El viento es importante, vamos a ver cómo pica ahí arriba. En teoría, la avioneta debe estar por aquella zona de allí, y a ver si la encontramos. Eso es, todo aventura, y un poco tarde, para mi gusto, sí, un poquito tarde. Nos hemos cruzado con un excursionista, que nos ha saludado. Sí, un poquito raro. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, de momento, camino, dicen que una vez lleguemos a la zona, a la cresta, será cuando llegue el problema. Vale, a ver qué. Pero bueno, no me hace mucha gracia ir solo. Hola, no, no hay nadie. Pero no ha habido quórum, entonces, pues, vamos solos. Aquí parece que el aire es un poquito menos, aquí arriba, a ver qué tal. Seguimos por el caminito. Ahora sí que nos hemos encontrado otro caminante, que va hacia aquella dirección. Ya no tengo muy claro hacia dónde sería. Pero creo que voy a ir por aquí, por aquí, hacia Grau de Ricorp, Pasequipat, y más del Cosme Marsa. Ahora lo sabremos, sigamos bien o no. De momento, el sitio mola bastante y no me dice que vayamos mal. Por otro lado, veo que está bastante limpio. O sea, lo han limpiado. Es como si se hubiera hecho una batida aquí para limpiar el camino. Y está bastante limpio. Estamos siguiendo marcas azules. Bueno, ya vemos el radar meteorológico. Ahí es donde fue el objetivo del vídeo. El vídeo este que os he puesto al principio. Y bueno, entiendo que nosotros no hará falta llegar hasta allí. Pero sí, vamos a ir a la cresta. Vamos a ir calenando la cresta, que es súper, súper chulo. A ver, aquí al momento el viento se aguanta. O sea, que mejor imposible. Y el camino sigue estando bastante limpito. Ya veremos el de bajada. Bien, mira, aquí tenemos, hemos encontrado un... Suposión que era un Pou, ¿no? O no, no sé, en la cara de Pastós, pero con una profundidad un poco... Bueno, el caso es que no seguimos la ruta que marcábamos, que habíamos cogido como de guía. Ahora, sigo por esta, si no se descantilla mucho a izquierda, mucho, 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 en principio vamos a seguir. Está muy bien marcada, muy bien, la verdad. Está de fábula. De hecho, creo que han hasta cortado algún pino para poder acceder bastante bien. No sé, seguiremos por aquí. Bueno, de repente ha empezado a bajar bastante, cosa que no mola. Para que ya es cosas de todo lo que baja, luego sube. Y, bueno, a ver, creo, quiero entender que va a salvar la valle, ahí, allí. Y donde tenemos que ir sería la cresta aquella de allí. No sé si puede ver aquella cresta de allí. Por ahí tendríamos que ir para ir bien, no para... Vamos a ver. El kilómetro es 4,1. 35 minutos en movimiento y 114 metros en nivel positivo. Y, bueno, no... De momento, sube relativamente aceptable. No es una matada. Pero, bueno, la edad. Y no, no estoy solo. Todas las humilletas están por aquí. Bueno, aquí es donde vamos a dejar, creo, definitivamente el camino, la ruta que estaba marcada. Bueno, la que íbamos siguiendo porque aquí vemos que hay una bajada importante. Que sí, que seguramente es para ir donde teníamos marcado antes. Pero vamos a ir por arriba porque donde queremos ir, que es el avión, no sería esta ruta. Pero, bueno, hasta aquí muy bien. Vamos a ver qué tal ahora. Sí, cómo va la cosa. Bueno, aquí ya empiezan a ser las vistas guays. Hemos ganado altura. Y vamos a ver si llegamos a la avioneta. Todavía queda un montón, ¿eh? Pero, bueno, vamos a ver. Bueno, hemos parado a sacarnos pantalones largos porque no hace tanto frío. Y, bueno, el sitio, hoy vemos el radar meteorológico que está allá. La cresta que volvíamos hacer, pero que hemos salido una mica antes. Y ahora vamos a ir en dirección aquí. A ver si podemos llegar a la cresta. Ahí. Importante, si veis una especie de, bueno, las fitas se dicen, son las señalizaciones. En este caso aquí había una y se ha caído. Pues la ponemos bien. De ahí podía inducir error. Vale, perfecto. Ha habido un momento de pequeña, pequeño despiste. Aquí tenemos otra fita. Pero no, ya está. Bueno, seguimos teniendo allí todo. Bueno, las vistas son espectaculares. Y ahora sí que empieza a subir un poco porque en teoría tenemos que salir a la cresta. Vamos a ver. Seguimos por ahí. Seguimos por ruta. Por aquí. Ahora sí que empieza a picar un poquito. Ya. Estamos salvando bastante del nivel, diría. Y vamos para... Hay que ir al loro porque, a ver, rápidamente metes el pie en una, en un surco de estos y, o se te dobla. No sería tan difícil. Según esto, me marca que estamos ya a 65 metros de la avioneta. Como, a ver, 65 metros. A ver si la vemos. Acabamos de llegar a la avioneta, o parte de la avioneta. Un trozo del fuselaje. Imaginaros lo que tenía que ser esto. Increíble. Un trozo del fuselaje aquí. Esperemos que esté el resto por ahí. A ver. No creo que solo quede esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí el trozo del avión, un trocito. Y mirar que era una avioneta tipo, bueno, avioneta. Pues claro, salvar la montañita no sería fácil. Creo, creo que está por allí. No sé, a ver si la encuentro. Bueno. Y aquí viene, pues, otra parte de la avioneta. Que es el ala. O sea, imaginaros. La otra parte. Ah, no, mira. Aquí está el resto, el ala. Aquí. Joder. Qué heavy, tío. Hostia, puta. Se intuye que no pudo pasar por la dirección. Ah, no, no, pues no. Por la posición, venía hacia aquí. Joder. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo salvar. Hostia, qué putada, tío. Joder. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. No hubo que venir aquí y esto no lo pudo pasar por la dirección. Gracias por ver el video. 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 El objetivo que era, era esta, encontrar el avión, lo hemos conseguido y volveremos por donde hemos venido. No queremos jugar. Además me han dado una mala noticia y me he quedado así un poquito hundido en la miseria. Pero bueno, es la vida. Andas aquí como sigue, pa'lante. Aquí vemos un pueblito. Un pueblito, un pueblito, un pueblito. Bueno, volvemos. Estamos volviendo. No me quería arriesgar a hacer la vuelta. Bueno, todavía quedaría un par de horas de sol, pero bueno, desconociendo la ruta y avisando que ponía, que decía que era todo por ahí. Prefiero ir a lo seguro. El objetivo ya está más que he conseguido. Quiero llegar a la avioneta. Y bueno, nada. De camino a casa. Bueno, misión cumplida. Hemos llegado, hora de llegada, 5 y 10 aproximadamente. Y bueno, ha sido un poquito chof, porque hemos recibido en la noticia una mala noticia. De fallecimiento justo que estábamos llegando. Y bueno, me he quedado así un poquito mal. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.